Sabroso, se vive muy bien. Se vive muy bien, tranquilo. Tranquilo, se duerme bien, come bien. Estamos en el paraíso de Salsurro. Salsurro. Estamos conectados por los sabores del Pacífico colombiano. Es una conexión con el pasado y nuestros ancestros. El día que uno olvida su origen, olvida todo. Yo aprendí a cocinar viendo la cucha. Yo trato de hacer los platos como los hacía mi abuela. La cocina es parte de nuestra identidad. Lo sé porque cuando cocino, siento África en la sangre. Esta es mi herencia, mi espiritualidad. Lo que es de allá de mi tierra es con lo que me da la naturaleza. Yo todo lo tengo aquí, en el corazón y en la mente. Hay que cocinar con amor. Soy Rey Guerrero, chef de la cocina tradicional del Pacífico colombiano. Busco en mi región aquellos cocineros y cocineras que conservan la tradición culinaria. Tratamos de rescatar esas viejas costumbres de lo que comieron nuestros ancestros. Quiero conocer de sus vidas, de su relación con la cocina y la forma en que preparan los alimentos. Quiero prender el fogón y conocer las historias de los que saben de sabor. ¡Gracias! 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 ¿Qué es el viejo efe? ¡Gracias! 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 ¿Cómo vas? ¡Qué majo leís más! ¡Muy bien Rey! ¡Cómo vamos! ¡Muy bien! ¿Qué tal todo aquí? ¡Uuuuh! Ay lo calorcito, ¿sí o no? ¡Calor! ¡No! ¡Calorzote! Venía yo asado, como decimos por ahí El que me escuche cuando diga asado ya sabe a lo que me refiero Calor Calor, bravo Pero aquí esta playa está buena para resquiar ¿Sí? Está divina Mira esa cantidad de gente ahí disfrutando Y además azulita Qué lindo Estamos en dónde? Sanzurro Tengo que 32 años estar aquí ¿32 años? Me vine de 14 años ¿De dónde? De Acandil Ah, tú eres Acandilera Yo soy Acandilera Y me vine a pasar unas vacaciones acá Y te enamoraste Y me enamoré Y me enamoré de un sanzurrero Y ya nos casamos y todos Y fueron 32 años que pasamos, bueno ya Pero ya no estás con el sanzurrero Ya no estoy con él Él está vivo, gracias a Dios, pero ya no convivo con él ¿Cómo se llama? Félix, Félix Marino Félix Marino Camillar 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 He vendido Carne Carretilla En las carretillas ¿Sabes qué es carretilla? Sí, sí, claro Bueno He vendido las carnes En queso ¿El restaurante lo colocaste con Félix? Sí Con él Ajá Viviendo con él Yo vendía mis cosas por en la carretilla Porque no tenía un lugar Donde vendí las comidas Ya Ahí mismo en la casa Ya voy como vendiendo Pero a poquito, a poquito Ya después ya me conseguí el El local más grande Que es el que tengo El restaurante El Muelle Hasta el día de hoy Que todavía existe el Sí, gracias a Dios Gracias a Dios ¿Qué me tenías ahí preparado? Que veo camarones Rey, ahí te tengo camarones Ajá Esos camarones son en Alajillo 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 ¿Le metemos el diente a uno o qué? Hágale ¿Cuántos habitantes tienes a Zurro? Imagínese cuando Cuando yo vine Habían habitantes 300 300 habitantes 300 habitantes Ahora hay más Muchos ¿Más? Muchos No te puedo dar un total ¿500? Pero sí hay más Pero sí hay más Más de 500 ¿500 habitantes? Por ahí Póngale 500 ¿Nativos? ¿O ya hay gente Que ha venido Y se ha quedado aquí? Nativos Y gente de fuera Por fuera también Hay mucha gente De fuera ¿Cuántos hijos me dijiste Que tenías con Félix? Tres ¿Tres? Y ellos ¿Cuántos años tienen? Mayor Tiene El mayor Tiene 33 Ajá Mentira Perdón El mayor Tiene 34 La segunda Cuando te vea Te va a decir Mamá Me estás quitando Los años Tiene 33 Y el último Tiene 32 Uy Pero ojo Los tuviste ahí Seguiditos Ahí seguiditos Para salir de esa tarea Rápido ¿Y ya tienes Nietos? Sí Tengo Cinco nietas Y dos varones Siete nietos ¿Siete nietos? Cinco mujeres Y dos varones ¿Y en dónde Te van a dejar Cinco nietos A vos? Imagínese Tuve tres hijos Y ya tengo siete nietos Y le rindió a más No parece Pero a ver Siete nietos Tú pareces una muchacha Sí Y no te lo estoy diciendo así Por echarte flores Ni nada Pero mírate Gracias Rey Gracias Toda divina Toda bella Toda joven Gracias Rey ¿Cómo es Oléisma en la cocina? Me encanta la cocina ¿Sí? Me encanta Ok Entonces mira Traje un regalo para ti Sí Mi esposa es mi socia Es mi amiga Es mi amante Y es la socia en el restaurante Entonces ella me dijo Cuando visites a esas bellas mujeres Llévales este detalle Ay gracias Rey Tiene un detalle Es un delantal Bueno eso es para que tú Cuando estés cocinando Pues bueno Qué bien Dígale a su esposa Que muchas gracias Con muchísimo gusto Sí ¿Qué plato nos vas a preparar? Te voy a preparar un plato Rey No sé Pronto te va a gustar Yo sé que sí Voy a preparar una corumbina ¿Qué ingrediente realza este plato? El coco ¡Gracias por ver el video! ¿Qué le agregas? ¿Cuáles son los ingredientes que tú utilizas para que ese plato ¡Wow! O sea El plato de Oleibo ¿Qué son los ingredientes? Una corumbina ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Tú siembras esos productos en alguna materia, así como en las azoteas, en la poraja? La tengo en el patio, ahí en el patio sembrada. ¿Sí? El orégano. El orégano. ¿Por qué no utilizan tanto el albahaca, el poleo? Lo utilizamos como para otras cosas, pero yo no lo utilizo en las comidas. ¿En qué lo utilizas? Esa albahaca yo la uso como para un té, una aromática así. Igual el poleo se utiliza también para un té, porque el poleo es muy aromático, parece una menta. En el Pacífico Sur utilizan casi las cuatro hierbas, cuatro hierbas para sazonar, poleo, orégano, albahaca, cilantro y marrón. Utilizan otras, pero esas son las básicas para darles sabor a los platos. Eso es algo súper interesante porque mucha gente cree que todo el corredor del Pacífico cocinamos igual. Y no. Y no. Entonces, acá utilizan otros ingredientes para darle sazón a los platos. Interesante. No sé. ¿El achiote lo utilizan? La vija, pues, el achiote, la vija. Y la vija, digamos que es el achiote, se echa en un tarrito con aceite y eso le da el color y ya. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Cuando ya la corbina esté Ya se sirve a un plato ¿Te irías de aquí? No ¿La tranquilidad que se encuentra aquí? La tranquilidad y... La gente... Pues no come uno lo que uno quiera porque es que las cosas las traen Aquí no conseguimos nada Aquí lo único que se consigue por acá es el pescado Ya, a veces se pone difícil Pescado y marisco Eso, marisco Pero otras cosas así, por decir, los granos, las verduras, las cosas así Todo eso es traído Cada ocho días nos traen las cosas El día que se acabó, no se acabó, espera otra vez Ya, pero no la tranquilidad y sabroso ¿Qué es el amor para ti? ¿Qué es el amor para ti? Los ojitos te ponen pequeñitos y piensas inmediatamente Te va... Te traslada esa mente a... Pues... El amor para mí... ¿Cómo te digo? El amor, sí ¿Es eso? Hace... No, hace... ¿Cómo te digo? Sí es importante Porque una muestra... Uf... Sufre... ¿Cómo te digo? Imagínate... Tiene uno que hace todo Pero, ¿qué te digo? Ya me acostumbré La verdad es que... No me hace falta hombre ¿Qué es la familia? Uf... La familia... Para mí... ¿Cómo te digo? Uf... Mi vida... Mi vida porque... Ahora... ¿Qué es la vida? La vida para mí... Es algo... Te pones como... Uf... Como... Ya ves... La familia... La familia... Devuelve la pregunta al revés... Claro... La vida... La familia... Y la familia... Y la familia... La vida... La música... La música... Me da alegría... La música te da alegría... Me da alegría... ¿Cantas cuando... Estás en la cocina? Sí... Me gusta mucho la música... Yo le digo... Los muchachos... Pongan música... Cuando ya llegan... Ya los comenzarán a comer... Bueno... Bájenme... Porque hay muchos... Que no les gustan... Los hijos... Los hijos... Eso... Son mi vida... Son mi vida... La tierra... Mi familia también... La tierra también... Son mi vida... Mi corazón... También... Y mira que... En la vida... Pues decir... Yo tengo cariño... Tengo cariño de mi mamá... Pues de mi familia... De todo... Pero... Como dice... Falta el amor... Ese amor... No ha llegado... Ese amor lo tenía... Y se huella... Ahí quedó el amor... Muchas gracias... Por estar aquí... Muchas gracias... Por estar ahí... Sentada... Y estar contándole... A todo el mundo... Porque no solamente... Te van a ver... En todo el Pacífico... Valle... Cauca... Narillo... En Chocó... No... No... A ver, todo el mundo. Ah, eso es muy bien, Rey. Diles algo que les quieras decir a ellos de Salsurro, de ti, de tu restaurante. De lo que hemos hablado aquí. Ah, no, que esto acá, Salsurro, es muy bonito. Y muy bonito, todo relajado. Pues mira, toda la gente está relajada. Sí, sabroso, se vive muy bien. Se vive muy bien. Sí. Tranquilidad. Tranquilo, se duerme bien, come bien, se bañan. Y sí, estamos en el paraíso de Salsurro. Salsurro. Brindemos por, así no sea con un whisky, pero brindemos con... Con una limonada pura. Bueno, brindemos, Rey. Y que toda la gente venga acá a visitarte. No solamente a ti, a Salsurro. A Salsurro. Que se ven a dar un baño aquí en esta playa bien hermosa, en este mar. Yo ahorita me quito mi pantalón y me meto ahí al... Claro. Saboroso. Mujer, gracias. Bueno, Rey. Gracias. 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 Mujer, 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 gracias. Gracias.